Bueno amigas, acá estoy con la segunda parte quiero que vean como se hace el último pétalo para enseñarles a cerrar tengan a mano una aguja lanera terminamos con el último pétalo como les dije que lo ha subido el otro video la segunda parte porque así ya la otra semana comenzamos con otra cosa nueva perdón, esta era estábamos haciendo doble acá doble vareta es dos lazadas paso la aguja saco dos y saco dos tres veces una, dos lazadas meto la aguja ahí en la cadenita saco una lazada me quedan cuatro puntos en la aguja me quedan cuatro puntos en la aguja pongo lazada, saco dos pongo lazada saco dos y pongo lazada a ver que acá se me enreda un poco no se la de vuelta dos lazadas pongo la aguja en la cadena saco el hilo agarro lazada saco dos agarro lazada saco dos agarro lazada y saco dos es en tres tiempos porque es una vareta doble porque son dos lazadas si por casualidad llegaron a este video les comento que mi nombre es Sol que mi pasión es el crochet y el reciclado en este canal encontrarán muchas cosas de reciclado combinadas con crochet también voy a empezar a poner videos de mi vida diaria como les dije antes de las cosas que que me puedan estar pasando que después que yo vea que les es útil voy a subir de esos videos cortamos acá por ahora empezamos con esto pero después cuando yo estoy haciendo algo que vea que les es útil les voy a subir videos si por casualidad llegaron a este canal den un me gusta que que me van a ayudar mucho suscríbanse compartan con sus amigos en facebook en en todas las redes sociales cortamos en diagonal perdón que me voy de cámara ya saben que yo con el problema del celular me cuesta porque tengo que estar mirando que grabo en el celular que grabo y que estoy haciendo en el momento que estoy tejiendo porque si no no puedo ver porque es un celular común este no tiene para ver cuando estoy grabando bueno cortamos empezamos a enrollar porque yo me interese era que vieran me interese era que vieran como se hace esto tomamos el primer pétalo lo doblamos seguimos doblando este pétalo va a quedar en el medio acá de esta unión seguimos doblando seguimos doblando dando vueltas mejor dicho miren como va a quedar atrás atrás va a ir quedando así entonces ustedes traten de poner esta cadenita al lado de la cadenita anterior de la vuelta anterior entonces les va a quedar así formadito casi me desarmó de vuelta vamos a mostrarles por atrás como la voy enrollando así bien la cadenita va quedando ahí acá ya tengo una aguja enhebrada con la misma lana entonces le vamos cosiendo desde la primera hasta esta última cadenita no le hagan nudo vamos cosiendo así damos otra vuelta cosemos las otras con esta cadenita volvemos a coser por acá a este lado que no habíamos pasado la aguja por ahí y de acá pasamos para acá de vuelta para donde estamos doblando así nos aseguramos de que no se vaya desarmando ahora seguimos dando vuelta y acá agarramos de vuelta acá la cadena y le seguimos dando forma acá también espero que puedan ver bien visualizar bien esto que está enviando por el costado del celular para poder ver y a la vez el celular se me está grabando bien si me voy de cámara o no esta es la última ya pasamos para acá alejar un poco a ver creo que así se ve mejor miren como va quedando hermoso cuando llegamos acá al final donde estaba el principio damos otras vueltitas cosemos anudamos recuerden que esto es todo con lana reciclada que yo ya les enseñé en un video anterior pueden mirarlo entrar a mi canal y mirar como reciclar lana yo les recomiendo siempre primero lavar la prenda que van a desarmar y luego de haber desarmado de haber lavado la prenda la ponen la enjuagan bien le sacan todo el jabón si quieren le pueden poner suavizante ¿qué pasó acá? ahí va este y ahora con una aguja de crochet estas dos puntitas las metemos por acá con la misma aguja de crochet que tejimos las agarramos y las vamos escondiendo y ahí queda pronto para esta primera que quedó el tejido que hicimos también la guardamos la escondemos por acá abajo la pasamos por varios lados la aguja de crochet y la pasamos por varios lugares acá la perdemos si quieren pueden seguir perdiéndola y acá cortamos y queda pronta para poner en una vincha o ponerle un gomero de colero acá o ponerla en este mismo gorro que yo hice tan bonito se lo pueden poner así acá si quieren o acá o acá o acá me lo voy a probar yo para que ustedes vean sería algo así bueno espero que les guste ya les expliqué la pueden poner acá o pueden hacer un colero o pueden hacer un cintillo para niña y pegarle esto después les voy a enseñar a hacer un cintillo o cinturón y les voy a enseñar a hacer una hebilla también con material reciclado consigan este botellas de consigan botellas de champú o esos de detergente y le recortan el fondo dejándole un tantito así más o menos que lo que vamos a utilizar es el fondo ¿ah? bueno si por casualidad llegaron a este canal suscríbanse si les gusta den un dedito arriba y bueno hasta la próxima será ahora me voy a ver miren que hermoso que está el día voy a ver si me voy un poquito a caminar al sol o a la playa por ahí porque está hermoso el día así que veremos después les cuento bueno amigos gracias por estar ahí amigos y amigas gracias por suscribirse gracias por darme el dedito arriba y nos vemos en la próxima recuerden una botella vacía con un trocito así cortada el fondo con un pedacito así de la botella para que yo les enseñe cómo hacerla y recuerden para la próxima les voy a enseñar c'est ese beche ¡Suscríbete!